Hey, yo creo que todos me conocen ya, yo soy Chiro, y yo soy Chiro, quiero ir a mi gente, ¿dónde está mi gente? También para todos ustedes, hoy vengo a cantar el Blue Monkey, vamos a darle. Pues pues, con esto me lo que es súper tremente, me voy porreciendo tu dije pa' que fiese, bailando por tu cuerpo pa' que en toda yo te bese, bailando por tu cuerpo pa' que en toda yo te bese, tu cuerpo con esto me lo que es súper tremente, me voy porreciendo tu dije pa' que fiese, bailando por tu cuerpo pa' que en toda yo te bese, bailando por tu cuerpo pa' que en toda yo te bese, este reggaeton, este al ritmo que yo bailo, con esa moneda yo me pongo a cruzarlo, si me debo echar lo que más cada sensación, tú sabes por bien cómo está esta situación, la noche me pongo y no podemos avanzar, salvo que los cuerpos no pueden evitar, la noche me acercan, me hablan al oído, y yo bailo con los siguientes bien poseídos, ella me la duro, yo la veo con la duro, en la pista un encuentro de uno contra uno, no pides permitos, no pides compromisos, así que yo la rígido, la voz diga por ti, soy tu cuerpo, con esto me lo que es súper tremente, de fuego, respeto, tu dije pa' que fiese, bailando por tu cuerpo pa' que en toda yo te bese, de fuego, con esto me lo que es súper tremente, de fuego, respeto, tu dije pa' que fiese, bailando por tu cuerpo pa' que en toda yo te bese, bailando por tu cuerpo pa' que en toda yo te bese, yeah, vamos. Tu tirueta se me pega, se gira y ella me juega, yo me prendo con el cojo que desprende de tu huevo, tu cuerpo, oye, miro, te meteo con el aseo, y esa situación es algo que solo yo veo, da mi inspiración y yo te hago la motivación, esta roca se refiere de mi recitación, unas copas son las que nos llegan del calor y nuestros huevos cubriéndose en nuestros ojos. Quiero tenerla y quiero vestarla, quiero bailar con ella hasta tocarla, nada le rodeo y todo fue de mucha charla, diré, y son tu la mamá, te voy a avisar, tu cuerpo, oye, miro, tu cuerpo, el 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 cuerpo. Quiero oír el ambiente, hoy en Roo-Walky Vamos a darle de nuevo, yo soy Gio El Destroyer desde Dream Rainforest Que ellos lo saben Su cuerpo compiéndome en lo que se me trece Me fube por respeto, tu límite pa' que crece Bailando por su cuerpo pa' que toda yo te ve Bailando por su cuerpo pa' que toda yo te ve Su cuerpo compiéndome en lo que se me trece Me fube por respeto, tu límite pa' que crece Bailando por su cuerpo pa' que toda yo te ve Bailando por su cuerpo pa' que toda yo te ve Gracias